Si te identificas como una persona sumamente aprensiva, es probable que seas una persona altamente sensible, que sientes mucho las cosas, tanto las buenas como las malas. En el video del día de hoy te doy los mejores hábitos para personas altamente sensibles. Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que muy, 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 muy bien, contentos, felices, enamorados primero de ustedes y después de todo lo demás. Chicos, como una persona altamente sensible, puedo decirles que estos hábitos me han ayudado mucho a controlar un poco más mis emociones. Si eres una persona muy aprensiva, que se preocupa en exceso por todo, o que cuando sientes alegría es mucha alegría o mucha tristeza, eres altamente sensible y ni estás loco, ni estás mal, así eres tú. No te preocupes. Hay hábitos y cosas que puedes hacer para gestionar tus emociones. Primer hábito para personas altamente sensibles, el método canguro. Seguramente has visto que cuando un bebé nace prematuro, o simplemente cuando nace, lo ponen piel con piel con mamá. Bueno, eso ayuda a calmar el sistema nervioso tremendamente. No necesitas a nadie. Simplemente con que toques piel con piel tú mismo, tu mismo brazo, o especialmente tu mejilla con tu hombro un rato, vas a ver cómo te vas a empezar a calmar un poco. Obviamente hazlo desde el amor. No te vayas a estar agarrando así todo tenso. Te vas a tomar desde el amor propio, desde tu merecimiento, y vas a juntar tu mejilla con tu hombro. Y vas a respirar. Se siente bien, ¿verdad? Si lo estás haciendo en este momento. Fíjate cómo no necesitas a nadie más para tú poder estar en control de tus emociones y calmarte. No, no estás loco, que no te importa el que dirán. Si lo quieres hacer solo, adelante. Pero puedes hacerlo. Y además repítete en tu mente. Yo estoy aquí para mí. Yo tengo el control sobre mis emociones. Es muy bueno cuando te sientes triste, solo, ansioso, deprimido. No te estoy diciendo que va a ser la cura, pero te va a calmar esta alta sensibilidad con la que naciste. Así eres tú. Y está bien. Porque también cuando sientes bonito, sientes mucho más bonito que alguien que como que le vale todo en la vida. No pasa nada. Así que recuerda, la próxima vez que te sientas ansioso, solo, triste, deprimido, contacto piel con piel, método canguro. Hazlo hoy mismo y cuéntame aquí abajo los resultados. Siguiente hábito para las personas altamente sensibles. Reduce el cortisol. El cortisol es la hormona del estrés. Y las personas altamente sensibles solemos tenerlo mucho más alto, pues porque somos aprensivos, porque somos muy intensos, vaya. ¿Sí? Como hay mucha intensidad en nuestras emociones. ¿Qué vas a hacer? Puedes hacer grounding, que es pisar el pasto por unos 15 minutos descalzo. ¿Sí? Que soy alérgico al pasto, Pau. Meditación. Esa te la voy a recomendar. Seas altamente sensible o no. El simple hecho de comenzar a meditar enfocándote en tu respiración es excelente práctica para calmar la mente y las emociones, para estar en paz, tranquilo y saber que tú controlas al entorno, no que el entorno te controla a ti. Y lo más importante, que empiezas a tener control de esas historias mal contadas, que se convierten en buenas historias, que por ende producen distintos sentimientos de paz, de armonía, de seguridad, de tranquilidad. Y fíjate bien el dato que tengo aquí. Un estudio publicado en Psycho Neuro Endocrinology mostró que las técnicas de relajación pueden reducir significativamente el cortisol en personas altamente sensibles. Así que cualquier técnica de relajación que a ti te funcione, meditación, yoga, un masaje, escuchar música que te calme, va a ayudar a reducir estos niveles de cortisol y por ende te vas a tranquilizar. Créeme, funciona. Hábito sencillo para las personas altamente sensibles o aprensivas, un baño de tina. Y es que un estudio publicado en el Journal of Psychological Anthropology demostró que los baños de inmersión disminuyen la frecuencia cardíaca y la presión arterial, promoviendo evidentemente un estado de calma. Así que es un hábito sumamente sencillo para las personas altamente sensibles. ¿Eres muy aprensivo o altamente sensible? Necesitas un retiro. Sí, las personas altamente sensibles necesitan espacio para tranquilizarse, para conectar con la naturaleza, para pensar, para calmarse y no estar en medio del caos. ¿Sí? ¡Pau, que no puedo viajar hasta el Tíbet! Nadie te lo está diciendo. Simplemente, si puedes retirarte incluso unas cuantas horas a un parque, un bosque que tengas cerca, escucha, por ejemplo, los sonidos de la naturaleza. Está demostrado que el canto de los pájaros calma el cerebro. ¿Sabes por qué? Porque quiere decir que no hay ningún peligro cerca. Por ende, al escuchar los cantos de los pájaros, tu cerebro te está diciendo, hey, no hay peligro, todo está bien. Así que simplemente camina por la naturaleza. No puedes, te pones aquí en YouTube unos audífonos y buscas ruidos de naturaleza, te vas a calmar. De esta manera puedes retirarte, digamos, en tu propio espacio, pero aquí, en tu mente. Hacer un retiro. Estar imaginando tu lugar seguro, que todo está bien, que todo está funcionando. Retírate cuando sepas que necesitas un espacio. Vas a pensar las cosas mucho más claramente y te vas a sentir mejor. Ojo, tip muy importante para las personas muy aprensivas o altamente sensibles. No tomes ninguna decisión cuando estés deprimido, sumamente enojado o sumamente eufórico, porque no van a ser las correctas. Tiene que ser una decisión en paz, en calma, porque de esta manera no estarías teniendo inteligencia emocional. Si estás, como decimos, decidiendo con la tripa, ¿no? No con la cabeza. Es que estoy muy enojado. Espérate a que se te calme el coraje y entonces piensas y decides las cosas. Espérate a que se te pase la euforia. No te me vayas a casar o a comprar algo que después te arrepientas. Respira y después, cuando estés más tranquilo, tomas una decisión. Así que recuérdalo. Si eres altamente sensible, nunca decidas cuando estés muy enojado, muy triste o muy eufórico. Siguiente hábito. Si eres una persona altamente sensible, recarga tu corazón. Si eres tan sensible, hay algo que te llene el alma. ¿Será el arte, la danza, música clásica? ¿Qué es? Solo tú lo sabes. Haz más de eso en tu vida. Recárgate de energía con las cosas que sabes que te hacen sentir mucho, muy bonito. Hazlo. E intenta que todos sean cosas que dependan de ti. Como te decía, alguna danza, escuchar cierto género de música, pintar, bailar, cantar, yo qué sé. Pero trata de que no requieras de alguien más para hacerlo. Que sea algo que te puedes producir tú solito cuando se te dé la gana. Para recargarte las pilas y sentir ese amor y esa energía que te producen estas cosas que son tu vitamina. Así que comienza a hacer más de lo que te recarga el corazón. Estudios del Sleep Medicine Reviews revelan que la calidad de sueño afecta directamente a las personas altamente sensibles. Si tú eres una de ellas, cuida la calidad y cantidad de tu sueño. Ten tu cuarto oscuro un buen rato antes de dormir. Cero pantallas. Tal vez pones algún aceite esencial que te relaje. Te tomas ese baño de tina. El punto es que tengas una rutina para empezar a dormir y realmente descansar. Porque las personas altamente sensibles tienden a tener problemas de sueño. Por eso es importante que tengas una rutina que te lleve a dormir. Tal vez un té. Tal vez hagas ligero ejercicio de estiramientos para relajarte antes de dormir. Cualquier cosa que no te sobreestimule, sino que te relaje. Créeme que cuando comiences a realmente descansar, vas a despertar con otra visión de la vida. Y aunque sigas siendo una persona altamente sensible, no vas a experimentar tanto la parte del estrés y el cortisol, sino de las endorfinas. Porque vas a aprender a generar experiencias que recarguen a tu cuerpo y le den más energía. Y este hábito, seas una persona altamente sensible, aprensiva o no, lo deberías de tener porque es una demanda de salud y es el ejercicio. Sin embargo, si eres una persona altamente sensible, te recomiendo, vuelvo a lo mismo, hacer un ejercicio que no te haga sufrir, ¿sabes? ¿Te gusta bailar? Pues métete al zumba. O como yo, te encanta el trampolín, te compras tu trampolín en Amazon y empiezas y brincas. Y hay muchísimos ejercicios aquí en YouTube totalmente gratuitos en un trampolín. Pero además tú repite las cosas y como si fueras una niña chiquita, yo jalo energía y entonces te pones a bailar. Algo que te divierta, ¿sabes? Puedes acceder a clases en línea, clases presenciales, así te haces de nuevos amigos, etcétera. Pero que sea un ejercicio que te libere, no que te esté frustrando. ¿A qué voy? Que si no puedes y no aguantas en este momento un ejercicio de pesas muy fuerte, no lo hagas. Hazlo más adelante que te sientas mejor. Ahorita algo más relajado, yoga, baile, natación, algo que te pueda ayudar a relajar. Vas a ver cómo te va a servir, pero hay que hacerse el tiempo porque sí lo tienes. Siguiente hábito para las personas altamente sensibles. Recuerda, cuando te estés sintiendo muy aprensivo, muy nervioso, muy preocupado, di, esta es mi naturaleza, sin embargo, yo me puedo controlar. Y vuelves a poner tu mano aquí en el corazón y en el estómago y 10 veces vas a decir, soy suficiente tal y como soy, soy suficiente tal y como soy. Este hábito te va a recordar que tú estás ahí para ti y que solamente tú te puedes sacar de esta crisis de alta sensibilidad para llevarte a un lugar mental mucho más en paz y calma porque te lo mereces. No eres una persona a la que dominan sus emociones. A partir de hoy, tú las estás controlando a ellas porque eres el piloto de tu vida, el capitán. Y sí, se puede. Comienza hoy mismo. Verás que te va a encantar el resultado. Cuéntenme, chicos, ¿ustedes son muy aprensivos? Ah, yo sé lo que se siente, pero hay que aprender a tener inteligencia emocional y tener muchísimo enfoque. Les recuerdo que subo contenido lunes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana hora México y si lo encontraron de valor, les agradeceré mucho, pero mucho. Me regalen un like y lo compartan en sus redes sociales o a aquella persona que es altamente sensible. Muchas gracias y nos vemos muy, muy pronto.